en RIT 404 2022. Vamos a verificar la presencia de los intervinientes en sala, Ministerio Público. Buenas tardes, magistrados. Por el Ministerio Público, Nayelet Mancilla, fiscal regional de Ñuble. Buenas tardes, señoría por la Fiscalía Álvaro Hermosillo Augusto, conservo domicilio y fue una notificación registrada en estos antecedentes. Muchas gracias. Defensas. Muy buenos días. Buenas tardes, magistrados. Buenas tardes a todos los intervinientes. Comparece Andrés Mende Ortega, defensor particular de don... Don... Bueno, sabemos que es defensor de Ricardo Negra, que llegaba. ¿Dotro abogado? Buenas tardes, señoría. A todos los intervinientes, comparecen de representación de la sentencia don Ricardo Patricio Nibira Regado, abogado género del sistema. Gracias. La querellante, que estaba tan pequeño el recuadro, no lo había visto, perdón. Magistrado, buenas tardes. María Elizabeth Concha, abogado querellante del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Gracias. El acusado, que está en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cauquenes, nos indica su nombre y apellido, por favor, para los efectos del registro de audio. Bien. La sentencia tiene la fecha de hoy, obviamente, y después de hacerse cargo el Tribunal de las alegaciones, tanto de hecho como de derecho vertidas, resuelve lo siguiente. Primero, que se condena a Ricardo Patricio Neira, arriagada, ya individualizado, como autor del delito consumado de femicidio íntimo, previsto en el artículo 390 bis del Código Penal, cometido el día 30 de junio de 2020, perpetrado en el territorio jurisdiccional de este tribunal, a la pena de presidio perpetuo calificado, y a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado. Dos, no se concede al sentenciado Ricardo Patricio Neira, arriagada, ninguna pena sustitutiva de la privativa de libertad impuesta, debiendo cumplir efectivamente la pena corporal a la cual ha sido condenado, la que se computará a partir del día 8 de octubre de 2020, fecha desde la cual se encuentra ininterruptivamente privado de libertad en esta causa. Tercero, se impone al sentenciado la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad por el lapso de cinco años, la cual consistirá que antes de ser puesto en libertad, deberá declarar el lugar en que se propone fijar su residencia y la obligación de no poder cambiar de residencia una vez que recupere su libertad, sin haber dado aviso de ello con tres días de anticipación a la unidad de carabineros más cercana a su domicilio. Cuarto, se condena en costas al sentenciado. Ejecutoria a que se encontrara en la presente sentencia, ofícese al organismo que corresponda, remítanse los antecedentes al juzgado de letras y garantías de quirigüe para su cumplimiento. Asimismo, en dicha oportunidad, póngase el sentenciado a disposición del mencionado tribunal para el cumplimiento de la pena. En la misma oportunidad señalada, de ese cumplimiento lo previsto en el artículo diecisiete de la ley diecinueve mil nueve setenta, en cuanto a la incorporación de las huellas genéticas al registro de condenados. Devuélvase la prueba documental, registro de video, evidencia material y fotográfica al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto en el acta cuarenta y cuatro dos mil veintidós de la excelentísima Corte Suprema, para efectos de la publicación de esta sentencia, se deja constancia que esta no contiene presupuestos de anonimización. Anótese, publiquese la página web del Poder Judicial y archívese en su oportunidad. Sentencia redactada por la jueza doña Roxana Salgado Salamé, Estalruc de la causa RIT 404-2022. Sentencia pronunciada por la tercera sala del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Chillán, integrada por las magistrados titulares Roxana Salgado Salamé, Claudia Montero Céspedes como presidente de sala, y la magistrada destinada Rosa Caballero Burgos. La sentencia será enviada una vez que esté firmada a los respectivos correos electrónicos para su lectura íntegra de parte de los intervinientes. ¿Algo más que señalar por parte de los mismos? Nada por el Ministerio Público, magistrado. Nada por la defensa. Nada por la defensa. Bien, ¿acusado algo que decir? No, no, no. Con lo actuado se pone término a esta audiencia. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.